Si te han visto algún día mirar, si te han visto tomando mi mano Solo deja que hablen si quieren, que imaginen lo bueno y lo malo Si preguntan por qué te has cambiado, si te ves tan feliz que ha pasado Solo deja que inventen historias, no derroches palabras en vano Porque tú, estás conmigo tú Y olvídate, un solo momento de todo Desnúdate, acércate, bésame Y olvídate, que soy tan solo tu amante Abrázame, devórame y hagamos el amor otra vez Si te encuentro algún día sumbrando, si te veo tomando su mano Solo dile que somos amigos, o tan solo un desconocido Si preguntan por qué yo he cambiado, por qué estoy infeliz y amargado Les diré que intenten un cuento, este amor que me mata en silencio Porque yo, estoy perdido yo Y olvídate, un solo momento de todo Abrázame, acércate, bésame Y olvídate, que soy tan solo tu amante Abrázame, devórame y hagamos el amor otra vez Y olvídate, que soy tan solo tu amante Y olvídate, mi amor Y olvídate, mi amor Y olvídate, solo un momento de todo Desnúdate, acércate, bésame Y olvídate, que soy tan solo tu amante Abrázame, devórame y hagamos el amor otra vez Y olvídate